Este sentimiento me mantiene en vivo, te odio, pero te quiero, te quiero, pero te odio Nunca me arrepiento de lo que sucedió, este sentimiento me mantiene en vivo, te odio, pero te quiero, te quiero, pero te odio Esto pasa cada vez que yo te pienso, conversa con un millón de gente, otra galaxia, otro idioma, otro universo perverso Donde estoy adicto a tu beso, por eso, con charmos tus recuerdos, extraño tu regreso En serio, muchas veces piense cortarme la pena, pero con las huevas de eso no me suma, no me llena Tu narices son el mayor problema Yo he venido en verde, aquí tengo para sacarme este sentimiento que me liquila, que termina, me entiende, me intriga No me arrepiento de lo sucedido, este sentimiento me mantiene en vivo, te odio, pero te quiero, te quiero, te quiero, pero te odio No me arrepiento de lo sucedido, este sentimiento me mantiene en vivo, te odio, pero te quiero, te quiero, pero te odio No simplemente sea una actitud, mentira, cuando tú me sumiras me desvanece la paz, ya no puedo más conservarte Si todo es falso, camino de mal, no existe mal el rato, no hay fracaso, sigue despacio, lo diferente de este fondo es el caso Apunta a lo falso, apunta a lo falso, yo sigo tus pasos, yo me extraño tu beso, dañe tus abrazos No me arrepiento de lo sucedido, este sentimiento me mantiene en vivo, te odio, pero te quiero, te quiero, pero te odio No me arrepiento de lo sucedido, este sentimiento me mantiene en vivo, te odio, pero te quiero, te quiero, pero te odio Oh, 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 yeah, baby.